¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Todo Terno Y bueno, como cada semana tenemos aquí la cita ya del pregunta y respuesta Esta vez la edición número 45, como veis pues seguimos avanzando semana tras semana Y de momento pues no vamos fallando ninguna de ellas, así que bueno, estoy bastante contento por ello Eso sí, os tengo que decir una cosita que esta semana no me habéis hecho muchas preguntas Creo que son tan solo 4 o 4 o 5, no me acuerdo Pero digo que os animéis, que preguntéis en los comentarios de cómo va la semana O no sé, si tenéis un primo de que se le ha atropellado un móvil O si queréis compraros yo que sé un coche, me lo dejáis en las preguntas Que yo buscaré información o obviamente de las cosas que sé, pues sí que os podré responder bastante bien Pero como os digo, hacerme preguntas porque la verdad es que me gusta muchísimo responderos Y una de las cosas que más me gratifica en el canal, de poder ayudaros, de poder un poquito asesoraros a la hora de elegir un teléfono Como una tablet, no sé, cualquier tipo de cosa que incorpore tecnología Y bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? Espero que muy bien A mí la verdad es que me ha ido un poquito así a trompicones Pero bueno, la verdad es que estamos aquí a final de semana con mucha fuerza Y vamos a comenzar ya con las preguntas que bueno, que como vais a ver son poquitas Pero bueno, son bastante buenas Así que nos vamos con la pregunta que me la hace un coleguita de... bueno, del día a día Que lo conozco personalmente Y es TodayFilm, pasaros por su canal porque la verdad es que está bastante bien Sobre todo para la gente que os guste el tema de fotografía, de vídeos, de tutoriales y demás Pues es una persona que la verdad es que se explica bastante bien Que hace unos muy buenos tutoriales Así que pasaros por su canal que como digo está muy pero muy bien Y nos vamos con él y nos dice Felicidades por pasar la barrera de los 8.000 Muchísimas gracias Y dice, pregunta, ¿para cuándo un vídeo sobre consejos para la gente que quiere empezar en YouTube? Un abrazo y nos vemos en el próximo cervecero Cervecero, perdón Bueno, como he dicho lo conozco personalmente Así que vamos de cervecitas algunas veces Así que bueno, respondiendo a tu pregunta Sito, que como ya sabes pues es tu nombre Bueno, esto no lo sabe la gente pero yo sí ¿Y para cuándo un vídeo de estos? Pues la verdad es que no lo sé Porque yo sinceramente no es que sea un canal súper hiper grande Así que no puedo dar consejos como para ello Pero bueno, yo creo que el consejo más bueno que os puedo dar Y que prácticamente es un tópico Pero es que la realidad es que seáis constantes Que subáis vídeos normalmente Sobre todo que esos vídeos los penséis De que digáis, por ejemplo Por hacerte una referencia en tecnología Por ejemplo, el Motorola Moto G funciona muy pero muy bien ¿Y por qué no vas a subir vídeos sobre ello? Por ejemplo, no hay mucha gente que hable sobre él De hacer cosas como el vídeo que subí el otro día Por ejemplo, de poder poner tonos de llamada fácilmente en los Motorola No sé, cosas así Buscar cosas, es decir Cosas que busque mucho la gente Que va a ser vuestra mejor baza Y también como digo Pues ser muy constante Subir muchísimos vídeos a lo largo de la semana O sobre todo que seáis regulares a la hora de subir esos vídeos Y creo que va a ser el consejo más interesante para vosotros Bueno, siguiente pregunta Nos vamos con Miguel Ángel Y nos dice ¿Piensas dedicarte solo a ser youtuber O solo lo haces por hobby? ¿Y a qué te dedicas en el día a día cuando no estás haciendo vídeos? Pues obviamente Miguel Ángel Esto para mí es un hobby Prácticamente lo que trabajo en un día Pues lo que gano en youtube Es que no sé Para hacerte una idea Yo cuando voy a grabar una boda Pues gano casi seis veces más Que lo que puedo ganar en youtube En un solo mes Así que hazte una idea del esfuerzo que me supone esto Pero bueno, a día de hoy lo tengo como un hobby Si es verdad que si en el futuro Llega a ser un trabajo Pues bienvenido sea Pero bueno, a día de hoy A mí me encanta la tecnología Me encantan los teléfonos Me encanta que me manden cosas para analizar Y por eso lo hago, ¿no? Si no me entretuviese Pues la verdad es que no lo haría Y prácticamente es que me quita muchísimo tiempo Pero aún así lo sigo haciendo Porque la verdad es que me gusta mucho ¿Y a qué me dedico cuando no estoy haciendo esto? Pues obviamente como te he dicho Grabo bodas, grabo eventos Grabo incluso para una web digital de coches Es decir, un video review de coches Pero bueno, eso ya está centrado yo detrás de la cámara Y hablo a otra persona Pero como te digo Me dedico a hacer muchísimas cosas más que youtube Y es decir, youtube es lo que menos dinero me da Pero bueno, la verdad es que me entretiene Que me gusta un montón Y por eso lo hago Y también un poquito pues que vosotros me veis Y eso es lo que ayuda a que yo pueda hacer todo esto Bueno, el siguiente suscriptor que nos hace otra pregunta Es Kevin Romo Y nos dice Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Kevin Muchísimas gracias ¿Y cómo estás tú? No sé, cuéntame en los comentarios Bueno, dime lo que quieras Y dice ¿Qué piensas sobre todos los rumores del iPhone 7? ¿Y a qué precios crees que tendrá? ¿Qué piensas sobre los nuevos renders o fotos sobre los Moto Z? Que obviamente ya se presentaron en el día de ayer Y esto lo estoy grabando en viernes Así que el día de jueves de ayer Ya se presentaron Saludos y felicidades por los 8000 subs Muchísimas gracias Kevin Y sobre el iPhone 7 yo creo que se está hablando muchísimo El tema de la doble cámara El tema de que el iPhone 8 va a ser mucho mejor Y que están preparándolo Por el tema de que sea el décimo aniversario de Apple y demás Bla, 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 bla Pero bueno, yo creo que va a ser un teléfono muy bueno Yo personalmente estoy ya deseando que salga Porque sí, este año me lo voy a comprar Obviamente si sale una mierda de teléfono no me lo voy a comprar Pero a priori sí que creo que va a caer Y bueno, el tema de los rumores yo creo que saldrá Pues el tema de la doble cámara como digo No sé si saldrá con la pantalla OLED que se está rumoreando Eso ya pues soy un poquito más reticente Eso ya creo que será un poquito más reservado para generaciones próximas Y el precio que creo que tendrá Pues obviamente lo que está teniendo a día de hoy Porque no creo que lo suban más 750 para el iPhone 7 normal Y para el iPhone 7 Plus me imagino que saldrá En 100 euros más o en 150 euros más No lo sé a día de hoy Pero bueno, espero que más o menos ronde esos precios Y bueno, pues a ver que nos depara Y bueno, también dice el tema del Moto Z Ya como te he dicho ya se presentó en el día de ayer Y la verdad es que tiene una pintaza increíble Sobre todo el Moto Z Force creo que se llama Que tiene mucho más batería Tiene más megapíxeles en la cámara Aunque ya sabemos que los megapíxeles no tienen nada que ver Pero bueno, pinta bastante mejor que el Moto Z Que es muy, muy, pero que muy finito Creo que eran 5,2 milímetros Eso sí, repercute mucho en los baterías Y es una de las cosas que a mí no me gusta Por eso, sin ningún tipo de duda Aunque sea un poquito más gordo Me he quedado con el Moto Z Force Así que te digo que creo que son unos teléfonos Más que interesantes Sobre todo también con el tema de los módulos Que creo que están muchísimo mejor pensados Que en el caso de LG Que sobre todo porque no resta en el diseño Es decir, los quitas y los pones como quieres Y en el LG tienes que apagar el móvil Tal, 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 tal Y creo que están mucho peor pensados que estos Moto Z Así que muchísimas ganas de probarlo Espero que Motorola me lo pueda mandar relativamente pronto Ya sabéis cómo es esto de cuando sois un canal chico Pues sois los que más tardáis en recibirlo Pero bueno, como te digo pues muchísimas ganas De probar este Moto Z Porque tiene una pintaza increíble de verdad Bueno y nos vamos con la última pregunta ya de hoy Y nos la hace Víctor Manzano Y nos dice Compré una tecla X10 3G Y pese a tener instalado los servicios de Google Play No reconoce ninguna cuenta en Gmail y Play Store ¿Qué me sugerís hacer? Todo lo que mi mente puede imaginar Ya lo intenté menos rutear la tableta Algo fuera de mi alcance a día de hoy A ver si cuando respondas te explico Si ha tenido solución o lo que me diga Me ayuda Pues Víctor, yo sinceramente Me dejaba de tonterías Y me ponía en contacto con la tienda Que te lo vendió Y que te mande una nueva Sinceramente creo que es lo más lógico No te pongas a tocar temas de root Temas de sistema operativo Porque lo único que vas a hacer Es perder la garantía Y que la tienda no te lo cubre Así que sobre todo piensa esto Tengo garantía, sí Pues mándala O dile a la tienda Oye me pasa esto Cambiármela por otra O dame una solución Que no me quite la garantía Por eso te digo Que ni se te ocurra Tocar la tablet Internamente Sobre todo en el tema De sistema operativo De rutearlo Porque va a perder la garantía Y no vas a tener Mágen de error Así que vas a tener Una tablet prácticamente De pizepapeles Así que mucho cuidado Con eso Con eso Víctor Y bueno Hasta aquí las preguntas de hoy Como habéis visto Han sido muy poquitas Así que espero que la semana que viene Que os animéis un poquito más Y bueno Como yo siempre digo Espero que paséis una muy buena semana Y que también esta semana anterior Ha sido muy pero muy buena Y nada Por mi parte ha sido todo Y nos vemos un próximo video Todo Ternos chicos Chao